Hola a todos, soy Beli Basarte y bienvenidos a DTLE. Bueno, estamos aquí con Beli Basarte en el Espacio Telefónica. Cuéntanos, Beli, ¿cómo comenzaste tú en el mundo de la música? Desde Edimburgo, en el Performing Arts, cuéntanos un poco. Bueno, la música siempre ha estado en casa de mis padres por todas partes, pero luego de pequeña me empecé a meter en teatro musical, que es cuando fui a actuar hasta Edimburgo, de hecho también hice alguna obra en Canadá y siempre, siempre música por todas partes, me regalaron una guitarra y entonces ahí es cuando empecé a componer, empecé a versionar a mis grupos favoritos de entonces, que eran Blink o Simple Plan, y pues hasta el día de hoy, que luego se me ocurría subirlo a YouTube porque me lo dijo una amiga y mira a dónde he llegado. Tienes un aspecto así un poco a lo Amy Winehouse y pareces como que no concuerda muy bien con esa voz tan dulce y esa música tan armónica que suena de ti. ¿Te la han dicho alguna vez? Sí, sí, alguna vez me dicen, no, es que como vas ahí toda tatuada y no sé qué, pues no pega. Y yo, pues no, no sé, es mi estilo, ¿no? No creo que tampoco un aspecto físico tenga que ya, ni la voz ni la personalidad tiene por qué ser definida por ella, ¿no? Tienes una sonrisa muy constante y como muy impactante. ¿Reflejas un poco esa sonrisa en tus canciones? Depende, depende porque me gusta mucho componer canciones tristes. Son las que más me gustan, las que más me llegan y las que menos me cansan. De hecho, cuando he hecho una canción un poco alegre, en cuanto pasa un mes ya es como, ¡ay, qué pastelosa o qué tal! Y me gusta mucho más lo que es triste, me inspira mucho más. Bueno, has compuesto y para un montón, bueno, para ti misma, las covers, has trabajado con Raiden, bueno, ¿qué experiencia te ha llenado más? Todas, todas. En realidad ahora mismo es que miro atrás y siempre, siempre ha habido algo que dices, joder, esta época ha sido una pasada, ¿no? Ya desde empezar a grabar mi propio disco hace años hasta esto, colaborar con Raiden, colaborar con otros artistas, conocer a gente en YouTube, todo ha tenido su momento guay. ¿Qué te quedas, con los me gustas o con los aplausos de la gente? Pues, hombre, las dos cosas, es que no puedo elegir. O sea, me encantan, más que los me gustan, me encantan los comentarios de cada vídeo, me los leo todos, me encanta ver cómo se ve, se aprecia, ¿no?, el trabajo que hay detrás. Yo estoy subiendo un vídeo cada viernes y eso lleva un curro que luego ver a toda la gente, que no solo le da el me gusta, sino que se pone a escribirte un comentario, pues es que no hay mejor recompensa. ¿El mundo de la música eres tú, en esencia? ¿En qué sentido? Quiero decir, tus canciones, un poquito de cada canción es un poquito del mundo de Belly. Sí, no es que todas las canciones las haya compuesto contando una historia mía, pero sí a lo mejor a través de sentimientos que los he plasmado en una canción, ¿no? A lo mejor te estoy contando la historia de una tía que está en París y no tengo por qué ser yo, pero es una historia que me ha surgido a través de, puede ser una película, puede ser un libro, puede ser un sentimiento que he tenido en un momento. ¿Qué proyectos te esperan para este verano? Pues este verano voy a hacer muchos más vídeos, de hecho quiero un poco subir la frecuencia, porque subo uno por semana e incluso voy a subir alguno más. y tengo un conciertillo en un festival en agosto, pero bueno, lo pondré todo por las redes sociales. Gracias. Gracias.